Eleni Cristel Tello Sánchez es una santa roseña de 21 años que se ha destacado por su gran labor social de manera voluntaria desde el año 2015. Es por eso que en tiempos difíciles de pandemia, ayudó con útiles escolares a niños de bajos recursos para que estudien desde casa. Además, realizó la entrega de 1.500 mascarillas a los sectores más vulnerables y productivos en tiempos de pandemia. Asimismo, gestionó ante la empresa privada la fumigación para ayudar a los taxistas de nuestro cantón Santa Rosa durante la emergencia sanitaria. Realizó también la entrega de arroz al Hospital Santa Teresita y a las personas vulnerables de nuestro cantón durante la pandemia. Por varios años, Yeleni ha obsequiado juguetes en temporada de Navidad a varios niños de diferentes puntos del cantón. Asimismo, trabaja en conjunto con el voluntariado del Hospital Santa Teresita, trabajando en beneficio de las personas internas. Quien además, se ha destacado en su labor como Reina Mundial del Banano 2018, Reina Mundial del Banano Capítulo Ecuador, Reina de la Feria Nacional del Angostino 2017 y Reina de la Provincia del Oro 2018. Gracias por ver el video.